Viernes 14 de octubre, 21 horas La Estanio Blues Bar Live Club La Plata 39, número 589, entre 6 y 7 Una Super Big Bar con todo el blues platense Al mejor estilo BB King Comparato anticipado en Genesis Disco 6, 47 y 48 No te pierdas este show, será único, irrepetible Una noche a todo blues y por qué no, un poco de sol La Estanio Blues Bar Ellos tienen mucho para dar Viernes 14 de octubre, La Estanio Blues Bar La Estanio Blues Bar ¡Suscríbete al canal!